Le dices que es uno, profundo, de muy profundo, y ubícate ahí en ese momento. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Y cuéntame, Diabelle, allí donde estás, es de día o de noche. Revisa si estás sola o con alguien más. Y cuéntame. Existen muchas formas de percibir lo que está sucediendo ahí. Siente, percibe, escucha, huele, observa, mira. Todas esas formas que tienes para conocer, para sentir, para ver, para percibir, utilízalas. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? No me veo. Ahora, sin verte, dime, ¿qué pasa ahí? ¿En dónde estás? Recuerda, sin verte. Hay colores, está oscuro, flotas, estás parada, estás sentada ahí, hay mucha información. Está oscuro, está oscuro. En esa oscuridad, hay movimiento, se mueve la oscuridad. Sí. Bien. Ahora, dime si hay alguna sensación de tibieza, de frescura, de calor. ¿Qué temperatura tiene ahí? ¿Dónde? Ahí, ¿dónde estás en eso oscuro que se siente? Frío o caliente. Ninguna. Sin información difícilmente podemos ayudar. Trata de buscar cualquier detalle, cualquier cosa y cuenta. Y en esa nada, ¿tus pies en dónde están? ¿En una superficie dura o blanda? No, no lo siento. Trata de sentirlos. Revisar si están descansos. Siéntalo, pero no sé qué es. Trata de percibir. Creo que es tierra. Como tierra, mira. Sientes como las piedritas allá abajo. Ajá. De un pie, descalzo o no. Creo que sí. Ajá. Justamente así funciona, tibieza. Poco a poco, la mente encuentra información. Solo fluye. Ahora revisa si ahí en esa nada hay algún sonido. No estoy segura, pero creo que son pájaros. No estoy segura, pero creo que son pájaros. Ajá. Ahora revisa un poco más hacia arriba y dime si, ¿qué traes en tu cuerpo? Siente, sin ver. Lo estás haciendo bien. La ropa que traes ahí es ajustada, es suelta, es larga, es corta. Es pesada, es ligera, es pesada, es ligera. Se ven muchas cosas. Justamente así es como funciona. Es cuando la mente interna está escogiendo un recuerdo. Lo estás haciendo bien solo, lo flujo. Se me vienen cosas a la cabeza, pero no estoy viéndolas, sino me las están poniendo a la cabeza. Exactamente así es como funciona. La mejor manera es que no analices la información que llega. Ok. Recuerda, muy importante, evita analizar. Ok. Llega y me platicas, llega y me platicas. Solo así. De una mujer, delgada blanca, vestido blanco. Tiene como una diadema blanca, algo así. Como una diadema blanca. Mi amor no tiene zapatos. Es el bosque. Es en el bosque. Sí. Está muy bonito. Por la ropa que lleva esa mujer, ¿pareciera una época antigua o reciente? No sé. No sé. ¿El vestido es largo o corto? No, corto. Toma la rodilla. Ok. ¿Esa mujer es esbelta? Sí. Ella es blanca. Pero negro. Y esa mujer, ¿hacia dónde se dirige? No sé. ¿Está caminando? Sí. ¿Entre el bosque? Entre el bosque. ¿Y va sola o con alguien más? Sola. ¿Su salud es buena? Sí. ¿Cómo cuántos años tiene? Joven, unos 15. Como 15 años. Como 15 años. ¿Y ella es feliz o no? No sé. Yo creo que sí. ¿Por qué crees que sí? ¿Así parece? Sí parece. Sí parece. Las respuestas te irán llegando poco a poco de manera natural. Ahora toda esa información está disponible para ti. Toda esa información. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Dime, ¿cuál es el nombre de esa chica? Lo primero que llegue a tu mente es esta. ¿Y esa chica tiene familia, hermanos? Me dijo el nombre de Diana. No sé. Ok. Y dime, ¿qué año es ahí, Diana? ¿Qué año es? 1500. Ahora te abre. Busca toda la información que has sabido pasar a te dar. Ahora que tienes la oportunidad, revisa poco a poco. Así va a ir llegando. Evita analizar en todo momento lo que llegue. Lo estás haciendo muy bien. No veo un niño, pero no sé por qué. Hay un niño. ¿Es chiquito? Sí. Revisa si es hermano de Diana o su hijo. Yo creo que es su hermano. Su hermano. ¿Y ese niño parece feliz o no? Me parece que sí, pues está muy muy groso. Muy sucio. Muy sucio. ¿Diana no está sucia? No, Diana no. Ok. Ahora, Diana, dirígete a tu casa y descríbeme cómo es por fuera. Es una casa muy chiquita. Una casa muy chiquita. Ella iba hacia su casa. Ok. ¿Es pobre? Yo creo que sí. Diana, ¿a qué te dedicas ahí? ¿De qué vives? No sé. Yo creo que... Ella como colecta frutas, verduras. ¿Colecta frutas y verduras? Ella lleva a su casa. ¿Eso es lo que come? Sí. ¿Y quién las cocina? Ella. Ok. Revisa dónde está la mamá de Diana. ¿Dónde están sus padres? No. No sé qué es su padre. No tiene. No está mal. Parece que no tiene. Revisa si Diana tiene más hermanos. Tiene... Son dos. Y el más grandecito son dos. Mira los ojos de esos niños. Ajá. Y dime si están presentes en la vida actual de Itiabri. Dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos porque no campean. ¿Por qué no campean? Me parece que aquí también. Ahora avanza un poco en el tiempo, Diana. busca momentos importantes. Y cuéntralos. Momentos importantes que de alguna forma hayan impactado a esa vida. Y cuéntame. Está vestida como de blanco, pero tiene algo aquí arriba. Tiene como una, como una, como una bata larga, muy larga. Y tiene cosas aquí. ¿Como collares? Sí. ¿Festeja algo, Diana? Sí. Pero no sé qué es. Flota sobre esa escena. Y desde ahí arriba se aprecia mejor. Hay muchísima gente. Muchísima gente. ¿Qué festeja? No, no sé. Ella es algo, una, no sé. Una reina, no sé. Es como una reina. Tiene mucha gente al frente de ella. La gente que está ahí frente a ella. ¿Cómo visten? Muy pobre. Para, para, como cosas sueltas. Colores así como cafés, es algo así. No sé. Dime, ¿cuál es la nacionalidad de Diana? ¿De qué lugares? Pues, no sé. Se me viene como en la tierra o algo así. En la tierra o algo así. Pero no estoy segura. Está bien. ¿Y qué está haciendo Diana en frente a esa multitud? No sé si es ella o alguien, pero le están dando una corona a alguien. Le dan una corona. Diana, ¿tu pueblo tiene algún nombre? Ay, no sé. No me acuerdo. No sé. Y me. ¿Y ahora, como cuántos años tienes, Diana? Dice que 62. ¿Y qué está sucediendo? Se agarra aquí, agarra aquí y se, no sé, está, tiene una presión aquí, aquí. ¿Y esa presión? ¿Cómo la hace? Se está agachando. Ok. ¿La hace sentir mal? Sí. Sí. Está como temblando o algo así. ¿Sigue frente a la multitud o es otra escena? No, ella es otra escena. Está dentro de un castillo. Y ella se está agarrando así. Y... ¿Hay alguien que la auxilie? Se está pidiendo ayuda, pero ellos no saben qué hacer. Ok. Están todos sorprendidos. Están en shock. Ajá. ¿Esos todos te refieres a la servidumbre? Sí. Ella tiene servidumbre. ¿Cómo visten? Ajá. En... Como con... Cosas encima que tienen que... Que este... Que les llegan hasta aquí. Y son como... Como cafeses. Como alguien que se echan encima y son cafeses. Y veo personas así como... Vestidos así como de lámina o algo así. Sí, pero ellos están más parellos que se acercan. Los que están vestidos como de lámina, ¿podrías describirlos como un caballero? Algo así, creo. Ok. ¿La salud de Diana está mal? Sí. ¿Qué está pasando con su pecho, Reolisa? Lo que es su corazón. Sí. Parece que hay nueve. Parece que hay nueve. Ajá. ¿Diana trataba bien a la servidumbre? Sí. ¿Qué pasó con sus dos hermanos? No sé Retrocede un poco en el tiempo Lo puedes hacer Eres espíritu Ok, ¿a dónde voy? Retrocede para encontrar Qué sucedió con sus hermanitos Algo me dice que uno Lo encarceló Y el otro Ella lo mató Parece que Algo pasó de que La engañó Y ella Ella sufrió mucho Pero tuvo que hacerlo ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque si ella no lo hacía Toda la gente se iba a dar cuenta Que este Que era Como que la pueden engañar Y ella No podía darse ese gusto Ella sabe que tiene que hacerlo ¿Y cómo lo matan? Lo cuelgan Ella lo cuelga a ella Pues su gente de ella Su gente ¿Y el otro lo encarceló? Sí No sé si fue un complot Entre los hermanos Pero Ella Tiene que hacerlo Ahora ve al final De esa vida Liliana Y dime ¿Ya ha muerto? Sí La están velando ¿Se desprende con facilidad De ese cuerpo? No sé Regresa despacito En el tiempo En el momento En el momento En que se está tocando El pecho Ajá Ajá Ahí Ahí ve Y dime Ahora que ese Cuerpo está muriendo ¿Ella a dónde va? Va a ver a su hermano ¿Cuál hermano? El que está en la Bueno, el que está Lo tiene encarcelado Ajá Ajá Lo va a ver ¿Y qué sucede Ahora que está ahí? Lo está viendo Y se arrepiente De haber hecho eso Se arrepiente Ajá Mire los ojos De ese hermano Ajá Y dime quién es ¿Está presente En la vida De a mí? Ajá ¿Es tu hermano? Es mi hermano Ajá Date el permiso De llorar Porque eso está bien Sí Eso está bien Eso es una vida De mil quinientos Eso sucedió Hace cientos de años Ok Está bien Que te des permiso Ahora revisa Después de que Diana Va a ver a su hermano Y el que está en la cárcel Ajá ¿A dónde va? Creo que Tava se queda ahí Por el Por el castillón Anda viendo ahí Ajá Ajá Crejo Anda viendo cosas ahí Revisa ¿Qué le impide irse a la luz? Algo 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 Tiene que ver Con la gente Que ella está muy preocupada De la gente Ella está muy preocupada De la gente Ajá Lo preocupa mucho ¿Tienes una persona Malvada O es buena? No es buena Pero Es que Es buena Pero hizo cosas Que tenía que hacer Por Otra gente Por otra gente ¿Tienes explicar un poquito Para entender mejor? A ver La gente Está ahí Que La que ella Tiene la obligación De proteger Ella tenía la obligación De proteger A toda la gente Es una carga muy pesada Tiene que proteger A toda esa gente Ajá Es parte de su Mandato No sé Ajá Entonces no se va a la luz Por la preocupación Que tiene por las personas Ajá 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 Diana Vas a tener Muchas vidas Vas a ir y venir Muchas veces Ajá Estar en la luz Te permitirá Evolucionar ¿Quieres ir a la luz? Ajá 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 Ahora ve hacia arriba Allá arriba está la luz Sí, la veo Se ve como si fuera una iglesia Y se ve como una luz Desde arriba Hacia 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 el Hacia el frente Ajá Y ella la ve Así Ajá 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 Cuando termine de llegar La luz Cuando termine de llegar la luz Si el universo lo permite Revisa esa vida Diana, pedíme que fuiste a aprender Ok 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 Como que está bien Quiere ayudar a la gente Pero Emma también tiene que Que no ser tan dura O sea Es que no ser tan estricta Está bien ayudar a la gente Pero no ser tan dura Ni estricta Ajá Ajá Porque se arrepiente de haber hecho Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a ti Abel Que es tu misma esencia Pero en esta vida? Mmm Ok Te relajes Todo va a pasar Cuando tiene que pasar Y como tiene que pasar No tienes que ser tan Tan estricta Tan fuerte No tienes que ir Las reglas No tiene que ser Como están escritas Ese mensaje me parece muy lindo ¿Tú quisieras repetirlo? Ajá Que uno no No tiene que Que ser tan estricto Que no tiene que uno Que Que seguir las reglas No exactamente No exactamente Tienes que dejar que las cosas Pasen como tengan que pasar Y ser como tengan que ser Ajá Eso te libera hoy ¿Verdad Mabel? Ajá Ajá Mucho mejor ¿Cierto? Sí Bien Sí porque es muy drástica Es muy drástica Ahora Diana te ha mostrado Esa vida de 1500 Para tu aprendizaje Esa eres tú misma Hace cientos de años Ahora toma ese aprendizaje Intégralo en tu mente Intégralo también En tu corazón Porque ese recurso Teabel lo necesita En esta vida En este momento Ahora pídele por favor ¿Y qué es haber hecho lo que hizo? ¿Sus hermanos? Ajá Pídele por favor Que retire De ti Abel Ese pesar De haber colgado al hermano Y de haber encarcelado al otro Por estar regida Por lo que decían los demás Por esa manera estricta De ser Retíra ese pesar De ti Abel De ti Abel Retíra ese pesar ¿Qué hace Tía Abel? ¿Cómo lo retira? Lo saca por la Lo saca por la boca Ajá Bien Maravilloso Ahora revisa Permitiendo que tu yo superior De la respuesta Revisa si de esa vida Viene el tumor en el páncreas Sí Ajá Para mi aprendizaje ¿Me quieres explicar un poco más? Ah A ver No sé exactamente Cómo explicarlo Ahora lo recuerdas todo Esa información Está disponible para ti Permite que llegue El entendimiento Para poder soltar Totalmente Es el dolor Suena como que es El dolor de De lo que hice El pesar De lo que hice El dolor Y el pesar De lo que hice Lo que tuve que hacer Ajá Ajá Todo por cumplir ¿Cierto? Sí Todo por ser leal A tu pueblo Y a tu gente Sí Aún a pesar De ti misma Y de tus hermanos Sí Me quedé sin familia ¿Nunca te casaste Diana? No No Nunca tuve hijos Ni hijos Ni nada No No Porque era mi Era mi deber Estar Estar con Con la Haciendo mi trabajo Ajá Porque muchos Muchos cumplían Con ese Con ese cargo Siendo hombre Si yo era mujer Por eso te exigías más Sí Me exigía mucho Ajá Me exigía más de la cuenta Bien Ahora tía Abel Que ya sabes De dónde viene eso Suéltalo Permite que se vaya Ajá Ya puede pasar Ajá El aprendizaje La lección Ya está hecha Ajá Sí Bien Ahora busquemos Le damos las gracias A Diana Por lo que te enseñó Por lo que te mostró Por el mensaje Tan bonito Muchas gracias Diana Por este mensaje Pídele que se lleve Todo ese pesar De lo que me hizo Diana por favor Llévate todo Lo que hiciste Llévatelo Ya pasó Llévatelo 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 Bien Y ahora busquemos Si hay alguna otra causa O razón Busquemos Si hay alguna otra causa O razón De ese tumor De muy profundo En esta vida O en otra Uno Busquemos Si hay otro origen Dos Tres Tres El enojo El enojo Eso es presente Bien ¿Y qué recuerdo Está trayendo Tu mente? No Nada más es Como irritación De que No Cosas no están Perfectas No están En orden Como el carácter De Diana Si Ahí sigue Ajá Si Lo perfeccionista Lo obsesivo Si Si Ahí te das cuenta Es que Es que Ella tiene que actuar así Porque 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 ella misma Se lo exigía Porque ella era mujer Y hasta tenía La posición de un hombre Ajá Ella quería ser mejor Que ellos Y por eso se exigía Tanto Si Ajá Bien Ahora que te das cuenta Diabela Lo puedes soltar Ajá Sí Qué alivio ¿Cierto? Ajá Qué descanso Descanso Ahora entrégame Esa obsesión Y ese perfeccionismo Que yo me lo llevo Lo vamos a sacar A este consciente Se está yendo el perfeccionismo Esta es otra vida Otro tiempo Lo estamos sacando Fuera Fuera Y ahora pon Y ahora pon Flexibilidad Paciencia Ajá Amor Bienestar Libertad Sí Mucho mejor Ahora empodérate Como una mujer De 31 años No más una niña Ajá Le harás saber A tu pareja A tu mamá Y a todo el mundo Que tomas Tus propias decisiones Ajá Y que es lindo Que te den su amor Pero las decisiones Las tomas tú Porque ya es hora Ajá ¿Cierto? Sí Bien Siéntese bienestar Ajá Sí Llénate de Y entra Por esta parte De aquí Como si fueras Una pelotita De luz Una pequeña esfera Ajá Y ve entrando Entrando Atraviesa tus chakras Nútrete de cada uno De ellos Ve entrando Ve entrando Hasta llegar A tu páncreas Hasta llegar A ese tumor Ahora envuélvelo Con luz Y dile Que gracias Por lo que te enseñó Gracias por lo que Me enseñaste ¿Qué más le quieres Decirte a Abel? ¿A quién? Al tumor Que ya no tiene que estar aquí Ajá Ya está resuelto Bien Hácelo saber Con todo tu amor Ya todo está resuelto Ya no hay más Ya no hay más colaje Ya no hay más Ya no hay más dolor Ya te puedo decir Y dime ¿Qué te contesta El tumor? ¿Qué dice? Que si ya aprendí Te pregunta ¿Ya aprendiste? Ajá Ahora permite Que el universo Te llene Con su luz Radiante De paz De bienestar De tranquilidad Y entregale A tu fuerza universal Como tú la concibas Entrégale ese tumor Que tu fuerza universal Se encargue Ahora yo voy a contar Del uno al tres Vamos a revisar ¿Qué recuerdo llega a tu mente? Yo voy a contar Del uno al tres Y tú simplemente Te debes decir Voy a quitar esto de aquí Listo Yo voy a contar Entonces del uno al tres Y saldrás de ese estado En el que te encuentras En perfecta armonía Totalmente alerta Uno Totalmente alerta Dos Tres Despierta Cuando estés lista Mami Puedes saber Tu suceso Y pidele a tu ser De luz Que se haga presente Necesitamos De su Mensaje O consejo Nuestra No No Nuestra No Nuestra 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 No No Alguien Está escuchando No 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 Dice algo de paz, tranquilidad Dice algo de paz, tranquilidad, armonía Todo lo que llegue, todo es importante, cualquier detalle Ya no más resentimiento, algo así Ya no más resentimiento ¿Tú quieres buscar el origen del resentimiento hacia mamá? Ese que no sabes ni por qué Pídele a tu ser de los que por favor te lleve ahí Para entender un poco más ¿Por qué dice que me abandonó hace mucho? ¿Y eso quién lo dice? No sé Revisa Creo que es el papá de mamá ¿Qué sucedió allí? Cuéntame Para entender mejor ¿Qué por qué me... ¿Qué por qué me... ¿Qué por qué cuando me dejó... Nos dejó... Nos dejó a mí y a mi hermano con mi papá? ¿Y como cuántos años tienes ahí? Como once, diez Tengo once o diez años Bien Ahora que ya sabes de dónde viene ese resentimiento ¿La quieres perdonar? Sí Bien, entonces desde lo más profundo de tu corazón Con toda tu intención ¿Verdad? Es que yo estaba chiquita Yo no entendía Pero ahora como una mujer de treinta y un años ¿Ya entiendes? Sí Sí Bien, ahora entonces Suelta ese resentimiento que no sabías ni de dónde venía ¿Ya estás lista? Sí Dime qué más te dice tu ser de luz ¿Hay algo más que te diga? Dice que ya había hablado conmigo antes Ajá Ah, ok Dice que... Que esa... Esa vocecita que yo estaba escuchando ¿Era él? Ajá Ah, sí me acuerdo ¿Y qué te estaba diciendo? Me estaba ayudando a que me controlara Que no A que me... Sí, es que... No Así que voy a explicarlo Que no me enojara tanto Ajá Yo hablaba con alguien Y era Pero yo no le dije a nadie Nadie sabe ¿Le quieres preguntar si hoy sanas? ¿Hoy sano? Así que depende de mí Depende de ti Ajá Dice que no... No llegó en un día Y que no se va a ir en un día Así que todo depende de mí ¿Y cómo así? Porque fue resentimiento de mucho, mucho tiempo Y que... Sí se puede Pero tengo que poner de mi parte Es tu trabajo, ¿cierto? Es mi trabajo, sí Claro Entonces hoy te dieron la oportunidad de ver Ajá De reconocer De hacer consciente Ajá Ahora depende de ti ¿Cierto? Sí Trae entonces a tu mente A tu pantalla mental La vida de Diana Ajá Siéntela Y aprende Aprende para que crezcas Para que evoluciones Y ahora sí entonces Si no tiene nada más que decir Prepárate porque vamos a regresar Sí Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando poco a poco A este lugar donde estamos Aquí donde nos encontramos En el aquí y en el ahora En total armonía En total bienestar Sabiendo que el trabajo continúa Pero que ahora lo vas a hacer más libremente Más tranquilamente Más flexiblemente Ajá Saludablemente Y ahora sí Pon todo ese bienestar Lleva la atención a tu cabeza Y alinea tus chakras Empezamos con el de la coronilla Posteriormente seguimos con el de la frente Llena de luz Llena de luz Llena de luz Llena de luz Equilibra, balancea Llena de luz A la altura de los genitales Llena de luz Y en total bienestar En total bienestar Totalmente alerta Vas a ir regresando poco a poco Uno Estamos regresando Dos Te sientes como nueva Descansada Muy descansada Seguimos regresando Tres Muy tranquila Feliz Seguimos regresando Cuatro En total bienestar Cinco Despierta 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 Y eso que fue Interesante Muy interesante Muy interesante, ¿no? Sí ¿Tú te imaginabas que esto iba a ser así? No ¿Qué idea tenías tú? Que no me iba a ser así ¿No? Sí Qué interesante No, y luego te cuento Cuando yo me duermo Y tengo las sábanas aquí O tengo una camisa aquí Y estoy así como que ¿Por qué? Siento que me ahorcan Esa seguramente debe de ser otra vida No, yo creo que de ahí viene Lo del hermano Pero ¿por qué tú tendrías que tener La sensación del hermano? No sé No creo que me lo lió No sé Pudiera ser No sé Muy cómodo Sí Pudiera ser que sí O quién sabe Hay mucha información que No la traemos al consciente Pero cuando la traemos Es ahí donde está el cambio Ajá ¿No? Porque ya te diste cuenta Entonces ahora ¿qué sigue? ¿No? No nada más es para que la veas Ah, ok No, no, no O sea, manos a la obra Exacto Eso fue el mensaje Más a la obra Sí, pero póngale cuadritos ¿Quieres que le ponga cuadritos? Me va a llevar un poco de trabajo Ay, dibujen los cuadritos A ver, sí Con mucho gusto, claro que sí ¿Quieres decir la fecha de hoy? Sí ¿Qué fecha es? Es abril Abril 17 18 18 A ver, 18 De 2017 Y estamos en En Dalas, Texas En Dalas, Texas Sí, va En Dalas, Texas Sí, estamos Donde quedé En Dalas, Texas ¿Cómo cuánto tiempo crees que ha pasado? Desde que empezamos Unos 20 minutos Como 20 minutos Siempre pregunta lo mismo Un poco más de una hora ¿Sí? Sí Nosotros, te voy a decir porque preguntamos lo mismo Para que la gente se dé cuenta Cómo se distorsiona el tiempo Sí Por eso les preguntamos ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Ah, pues no sé 10 minutos 15, 20 Y ha pasado más de una hora Nosotros ya llevamos más de una hora Como una hora y media Ya no me están esperando Por eso les preguntamos Para que noten La distorsión del tiempo Y ese es uno de los signos En los cursos que yo doy Eso es una de las cosas que les digo Las personas pierden la noción del tiempo Sí, sí se pierden Inclusive aunque hubiera ventana Como que dicen Ay, híjole, pues ya se hizo de noche O ay, es muy tarde O ya se metió el sol Precisamente por eso Como para que hagan un poco más consciente De cómo Cómo uno se Se va Se va Se le olvida el tiempo Se va en lo que les interesa Muy bonita, ¿no? Sí, como que escribí una novela Algo sin historia Sí, yo creo que ya Hay que publicarla, ¿no? Sí, telenovela Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Y cuéntame, diabel Allí donde estás Es de día o de noche Revisa si estás sola O con alguien más Cuéntame Existen muchas formas De percibir Lo que está sucediendo ahí Siente Siente Percibe Escucha Huele Observa Mira Todas esas formas Que tienes Para conocer Para sentir Para ver Para percibir Utilízalas Y cuéntame Qué está sucediendo ahí No me veo Ahora sin verte Dime ¿Qué pasa ahí? ¿En dónde estás? Recuerda Sin verte Hay colores Está oscuro Flotas Estás parada Estás sentada ahí Hay mucha información Que está oscuro En esa oscuridad Hay movimiento ¿Se mueve la oscuridad? Sí Bien Ahora dime Si hay alguna sensación De tibieza De frescura De calor ¿Qué temperatura tiene ahí? ¿Dónde? Ahí donde estás En eso oscuro ¿Qué se siente? ¿Frío o caliente? Sin información Difícilmente Podemos Ayudar Trata de buscar Cualquier detalle Cualquier cosa Y cuenta Me siento malvada Bien Y en esa nada Tus pies ¿Dónde están? ¿En una superficie dura O blanda? No, no lo siento Trata de sentirlos Revisa si están descalzos ¿O no? Siéntalo Pero no sé qué es Trata de percibir Creo que es tierra Como tierra Sientes como las piedritas Allá abajo De un pie Descalzo ¿O no? Creo que sí Justamente así funciona Tía, Bé Poco a poco La mente encuentra Información Solo fluye Ahora revisa Si ahí en esa nada Hay algún sonido Estoy segura Pero creo que son pájaros No estoy segura Pero creo que son pájaros Ahora revisa Un poco más Hacia arriba Y dime Si ¿Qué traes En tu cuerpo? Siente Sin ver Lo estás haciendo bien La ropa que traes ahí Si es ajustada Es suelta Es larga Es corta Es pesada Es ligera Se ve en muchas cosas Justamente así es como funciona Es cuando la mente interna Está escogiendo Un recuerdo Si Lo estás haciendo bien Solo fluye Se me vienen cosas a la cabeza Pero no estoy viéndolas Sino me las están poniendo a la cabeza Exactamente así es como funciona Ok La mejor manera es que no analices la información que llega Ok Recuerda Muy importante Evita analizar Ok Llega y me platicas Llega y me platicas Solo así Una mujer Delgada blanca Vestido blanco Pelo negro Pelo negro Tiene como una diadema blanca Como una diadema blanca Mi amor no tiene zapato Es el bosque Es en el bosque Por la ropa que lleva esa mujer Pareciera una época antigua o reciente No sé No sé ¿El vestido es largo o corto? No, corto Toma la rodilla Ok ¿Esa mujer es esbelta? Sí Ella es blanca ¿Esa mujer hacia dónde se dirige? No sé ¿Está caminando? Sí ¿Entre el bosque? Entre el bosque ¿Y va sola o con alguien más? Sola ¿Su salud es buena? Sí ¿Cómo cuántos años tiene? Joven Quince Como quince años ¿Y ella es feliz o no? No sé Yo creo que sí ¿Por qué crees que sí? Así parece Ajá Así parece Las respuestas te irán llegando poco a poco de manera natural Ahora toda esa información está disponible para ti Toda esa información Ahora eres capaz de recordarlo todo Dime cuál es el nombre de esa chica Lo primero que llega a tu mente es esta ¿Y esa chica tiene familia, hermanos? Me dijo el nombre de Diana No sé Ok Y dime ¿Qué año es ahí, Diana? ¿Qué año es? Mil quinientos Ahora te abre Busca toda la información que has sabido pasar a te dar Ahora que tienes la oportunidad Revisa poco a poco Así va a ir llegando Evita analizar en todo momento lo que llegue Lo estás haciendo muy bien Veo un niño pero no sé por qué Hay un niño ¿Es chiquito? Sí Revisa si es hermano de Diana o su hijo Yo creo que es su hermano Su hermano Ajá 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 ¿Y ese niño parece feliz o no? A mí me parece que sí Pues está muy moroso Muy sucio Muy sucio Ajá Diana no está sucia Diana no Ok Ahora Diana Dirígete a tu casa Y descríbeme cómo es por fuera Es una casa muy chiquita Una casa muy chiquita Ella iba hacia su casa Ok ¿Es pobre? Yo creo que sí Diana ¿A qué te dedicas a ir? ¿De qué vives? No sé Yo creo que A... Ella Como colecta Frutas, verduras Colecta frutas y verduras Y las lleva a su casa ¿Eso es lo que come? Sí ¿Y quién las cocina? Ella Y ella Revisa dónde está la mamá de Diana ¿Dónde están sus padres? No, no sé qué es su padre No tiene mucho No está mal Parece que no tiene Ajá Revisa si Diana tiene más hermanos Tiene... Son dos Y uno más grandecito Son dos Mira los ojos de esos niños Ajá Y dime si están presentes en la vida actual de Tiabri Dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos Porque no cambian No sé, pero... Luego me dice que... Sigue siendo mi hermano Ok A veces regresamos en grupos Y parece que aquí también Ahora avanza un poco en el tiempo Diana Busca momentos importantes Y cuéntralos Momentos importantes que de alguna forma hayan impactado esa vida Y cuéntame Está vestida como... Está vestida como de blanco Pero tiene algo aquí arriba Tiene como una... Como una... Como una bata larga Muy larga Y tiene cosas aquí Y tiene cosas aquí ¿Como collard? Sí Festeja algo Diana Sí Pero no sé qué es Flota sobre esa escena Y desde ahí arriba se aprecia mejor Hay muchísima gente Muchísima gente Ajá ¿Qué festeja? No, no sé Ella es algo... Una... No sé Una reina, no sé Es como una reina Ajá Tiene mucha gente enfrente de ella La gente que está ahí frente a ella ¿Cómo viste? Muy pobre Para... 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 Como cosas sueltas Colores así como cafés Es algo así Ah... No sé Dime, ¿cuál es la nacionalidad de Viena? ¿De qué lugares? Pues... No sé Sí, se me viene como la terra o algo así La terra o algo así Bien Pero no estoy segura Está bien Oh ¿Y qué está haciendo Diana Enfrente a esa multitud? No sé si es ella o alguien Pero... Están dando una corona a alguien Sí Le dan una corona Diana Diana, ¿tu pueblo tiene algún nombre? Ay, no sé No me acuerdo No sé Primero Y ahora, ¿cuántos años tiene Diana? Dice que 62 Ajá ¿Y qué está sucediendo? Se agarra aquí Agarra aquí Y se... No sé Está... Tiene presión aquí ¿Y esa presión? ¿Cómo la hace? Se está agachando Ok ¿La hace sentir mal? Sí Sí Está como temblando o algo así ¿Sigue frente a la multitud o es otra escena? No, ella es otra escena Está dentro de un castillo Y ella se está agarrando así Y... ¿Hay alguien que la auxilie? Se está pidiendo ayuda Pero ellos no saben qué hacer Ok Están todos sorprendidos Están en shock Ajá ¿Esos todos te refieres a la servidumbre? Sí Ella tiene servidumbre ¿Cómo visten? Ajá En... En... Como con... Cosas encima que tienen que... Que este... Que... Que les llegan hasta aquí Y son como... Como cafeses Ajá Como algo que se echaron encima Y son cafeses Y veo personas así como... Vestidos así como de lámina Algo así Pero ellos están más para allá Ellos se acercan Los que están vestidos como de lámina ¿Podrías describirlos como caballero? Algo así Ajá Ok ¿La salud de Diana está mal? Sí Ajá ¿Qué está pasando con su pecho, Reolis? Lo que es su corazón Ajá 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 Algo me dice que uno lo encarceló y el otro ella lo mató. Parece que algo pasó de que la engañó algo así y ella sufrió mucho pero tuvo que hacerlo. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque si ella no lo hacía, toda la gente se iba a dar cuenta que la pueden engañar y ella no podía darse ese gusto. Ella sabe que tiene que hacerlo. ¿Y cómo lo mata? Lo cuelga. ¿Lo cuelga ella? Pues su gente de ella. Su gente. ¿Y el otro lo encarceló? Sí. No sé si fue un complot entre los hermanos pero ella tenía que hacerlo. Ahora ve al final de esa vida de Diana y dime ¿ya ha muerto? Sí, la están velando. ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo? No sé. Regresa despacito en el tiempo en el momento en que se está tocando el pecho. Ajá. Ajá. Ahí ve y dime ¿ahora que ese cuerpo está muriendo ella a dónde va? Va a ver a su hermano. ¿Cuál hermano? El que lo tiene encarcelado. Ajá. Ajá. Lo va a ver. Lo va a ver. ¿Y qué sucede ahora que está ahí? Lo está viendo y se arrepiente de haber hecho eso. Se arrepiente. Ajá. Mire los ojos de ese hermano. Ajá. Y dime ¿quién es? ¿Está presente en la vida de Abel? Sí. ¿Es tu hermano? Es tu hermano. Ajá. Date el permiso de llorar porque eso está bien. Sí. Eso está bien. Eso es una vida de mil quinientos. Eso sucedió hace cientos de años. Ok. Estaría que te des permiso. Ahora revisa después de que Diana va a ver a su hermano y el que está en la cárcel. Ajá. ¿A dónde va? Creo que Tava se queda ahí por el... por el castillo. Todo el mundo anda viendo a ella. Ajá. Ajá. Creo que anda viendo cosas ahí. Revisa que le impide irse a la luz. Ajá. Algo, algo tiene que ver con la gente que ella está muy preocupada de la gente. Ajá. Ella está muy preocupada de la gente. Ajá. Lo preocupa mucho. Ajá. Ajá. ¿Me quieres explicar un poquito más para entender mejor? Ajá. 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 Estar en la luz te permitirá Evolucionar Y decir a la luz Ahora ve hacia arriba Allá arriba está la luz Sí, la veo Se ve como si fuera una iglesia Y se ve como una luz desde arriba Hacia, hacia, hacia el frente Y ella la ve Cuando termine de llegar, me dice Si el universo lo permite Revisa esa vida Diana, te dime que fuiste a aprender Ok Creo que está bien Quiere ayudar a la gente Pero Uno también tiene que Que no ser tan dura O sea, que no ser tan estricta Está bien ayudar a la gente Pero no ser tan dura ni estricta Porque se arrepiente de haber hecho eso Ok Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a ti, Abel? ¿Qué es tu misma esencia pero en esta vida? ¿Qué es tu misma esencia? 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 Que uno no tiene que ser tan estricto, que no tiene que uno que seguir las reglas, no exactamente. No exactamente. Tienes que dejar que las cosas pasen como tengan que pasar y ser como tengan que ser. Eso te libera hoy, ¿verdad, Mabel? Mucho mejor, ¿cierto? Sí. Bien. Sí, porque es muy drástica. Es muy drástica. Ahora, Diana te ha mostrado esa vida de 1500 para tu aprendizaje. Esa eres tú misma. Hace cientos de años. Ahora, toma ese aprendizaje e intégralo en tu mente. Intégralo también en tu corazón. Porque ese recurso, Tiavel, lo necesita en esta vida, en este momento. Ahora, pídele, por favor, a Tiavel, que por favor retire todo lo que sea de ella y revisa qué viene de esa vida. ¿Qué viene de ahí, cuéntame? Ese pesar de haber hecho lo que hice. ¿Y qué es haber hecho lo que hizo? ¿Sus hermanos? Pídele, por favor, que retire de Tiavel ese pesar de haber colgado al hermano y de haber encarcelado al otro. Por estar regida, por lo que decían los demás, por esa manera estricta de ser. Retíra ese pesar de Tiavel. De Tiavel. Retíra ese pesar. ¿Qué hace, Tiavel? ¿Cómo lo retira? Lo saca por la... Lo saca por la boca. Ajá. Bien, maravilloso. Ahora, revisa. Permitiendo que tu yo superior dé la respuesta. Revisa si de esa vida viene el tumor en el páncreas. Sí. Para mi aprendizaje, ¿me quieres explicar un poco más? Ah. A ver, no sé exactamente cómo explicarlo. Ahora lo recuerdas todo. Esa información está disponible para ti. Permite que llegue el entendimiento para poder soltar totalmente. Es el dolor. Suena como que es el dolor de lo que hice, el pesar de lo que hice. El dolor y el pesar de lo que hice. Lo que tuve que hacer, ajá. Ajá. Me siento mal de haberlo hecho. Ajá. Todo por cumplir, ¿cierto? Sí. Todo por ser leal a tu pueblo y a tu gente. Sí. Aún a pesar de ti misma y de tus hermanos. Sí, me quedé sin familia. Ajá. ¿Nunca te casaste, Diana? No. No, nunca tuve hijos. Ni hijos ni nada. No, porque era mi... Era mi deber estar... Estar con... Con la... Haciendo mi trabajo. Ajá. Porque muchos... Muchos cumplían con ese... Con ese cargo. Siendo hombre, si yo era mujer. ¿Por eso te exigías más? Sí. Exigía mucho. Ajá. Me exigía más de la cuenta. Bien. Ahora, tía Abel, que ya sabes de dónde viene eso. Suéltalo. Permite que se vaya. Ajá. Ya puede pasar. Ajá. El aprendizaje, la lección ya está hecha. Ajá. Ajá. Sí. Bien. Ahora busquemos... Le damos las gracias... A Diana por lo que te enseñó... Por lo que te mostró... Por el mensaje tan bonito. Ajá. Muchas gracias, Diana. Por este mensaje. Pídele que se lleve todo ese pesar de lo que hizo. Diana, por favor, llévate todo lo que hiciste. Llévatelo. Ya pasó. Llévatelo. Llévatelo. Ajá. Bien. Y ahora busquemos si hay alguna otra causa o razón. Llévatelo. Busquemos si hay alguna otra causa o razón de ese tumor. De muy profundo. En esta vida o en otra. Uno. Busquemos si hay otro origen. Dos. Tres. El enojo. El enojo. Ajá. Ajá. Eso es presente. Bien. ¿Y qué recuerdo está trayendo a tu mente? No, nada más es... Como irritación... De que no... Cosas no están perfectas. No están... En orden. Como el carácter de Diana. Sí. ¿Te das cuenta? Ajá. Sí. Lo perfeccionista, lo obsesivo. Sí. ¿A ella te das cuenta? Es que... Es que... Ella tenía que actuar así porque... Porque ella misma se lo exigía. Porque ella era mujer y hasta tenía la posición de un hombre. Ajá. Y ella quería ser mejor que ellos. Y por eso se exigía tanto, ¿cierto? Sí. Ajá. Bien. Ahora que te das cuenta... ...de a ver... ...lo puedes soltar. Ajá. Sí. Qué alivio, ¿cierto? Ajá. Qué descanso. Ajá. Ahora entrégame esa obsesión... ...y ese perfeccionismo que yo me lo llevo. Lo vamos a sacar a este consciente. Se está yendo el perfeccionismo. Esta es otra vida, otro tiempo. Lo estamos sacando fuera. Fuera. Y ahora pon flexibilidad, paciencia... Ajá. Amor, bienestar, libertad. Ajá. Sí. Mucho mejor. Ajá. Ahora empodérate como una mujer de 31 años. No más una niña. Ajá. Te hará saber a tu pareja, a tu mamá y a todo el mundo... ...que tomas tus propias decisiones. Ajá. Y que es lindo que te den su amor... ...pero las decisiones las tomas tú... ...porque ya es hora. Ajá. ¿Cierto? Sí. Bien. Siéntese bienestar. Ajá. 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 Llénate de... Y entra por esta parte de aquí. Como si fueras una pelotita de luz. Una pequeña esfera. Ajá. Y ve entrando, entrando, atraviesa tus chakras, nútrete de cada uno de ellos. Ve entrando, ve entrando, hasta llegar a tu páncreas. Hasta llegar a ese tumor. Ahora envuélvelo con luz. Y dile que gracias por lo que te enseñó. Gracias por lo que me enseñaste. ¿Qué más le quieres decirte, Abel? ¿A quién? Al tumor. ¿A quién? Que ya no tiene que estar aquí. Ajá. Ya está resuelto. Bien, hácelo saber con todo tu amor. Ya todo está resuelto. Ya no hay más. Ya no hay más colaje, ya no hay más... Ya no hay más dolor. Ya te puedo decir. Y dime, ¿qué te contesta el tumor? ¿Qué dices? Sí, que sí, ya aprendí. Te pregunta, ¿ya aprendiste? Ajá. Bien. ¿Y qué le contestas? Que gracias. Que si no hubiera sido por él, no me hubiera dado cuenta de muchas cosas. Ajá. Ahora permite que el universo te llene con su luz radiante, de paz, de bienestar, de tranquilidad. Y entrégale a tu fuerza universal como tú la concibas. Entrégale ese tumor. Que tu fuerza universal se encargue. Ok. Ajá. Ahora yo voy a contar del uno al tres. Vamos a revisar qué recuerdo llega a tu mente. Yo voy a contar del uno al tres. Y tú simplemente debes decir... Voy a quitar esto de aquí. Listo. Yo voy a contar entonces del uno al tres. Y saldrás de ese estado en el que te encuentras en perfecta armonía, totalmente alerta. Uno. Totalmente alerta. Dos. Tres. Despierta. Cuando estés lista, mami, puedes abrir tus ojos en el alma. Un saludo. Tres. 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 Gracias.